Gracias, Presidenta. Secretaria Rosa Isela, buenas tardes, bienvenida. Bienvenida a esta comisión. Me da mucho gusto que esta comparecencia se celebre aquí y no en el Pleno, porque creo que es un entorno más propicio para iniciar un diálogo productivo. Yo estoy convencido de que más que señalamientos, la crisis de seguridad requiere de cooperación urgente. En mi entendimiento, esta comparecencia es precisamente un primer paso en ese sentido y confío en que durante la legislatura tendremos ocasión para discutir con franqueza y con seriedad sobre el rumbo de la agenda de seguridad. Mi intervención en esta comparecencia y mis trabajos al interior de la comisión irán en ese tenor. Pero quiero comenzar, permítame comenzar secretaria sin rodeos. Tenemos una crisis de seguridad en el país y no debemos perder nuestra capacidad de asombro. México, desde hace muchos años, tiene niveles de violencia similares a los de países que están en guerra. Es una tragedia por donde se le vea. Y eso sí que nos debe quitar el sueño a todas y a todos, sin distinción de colores o de partidos. Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí son quizás los ejemplos más visibles al día de hoy, pero hemos visto una escalada de violencia en otros estados también. Sabemos que la Guardia Nacional ha sido convocada como fuerza de apoyo y no es esto cosa menor ante el embate que están viviendo las policías locales. En el caso de mi estado, en el caso de Nuevo León, se combinan además problemáticas como centro metropolitano, como zona fronteriza y como ruta de paso del narcotráfico. El secretario de Seguridad de Nuevo León justamente alertó en días recientes que nos hemos convertido ya en este estado en punto de destino para el narcotráfico, lo cual por supuesto es una amenaza adicional para la paz. Agradecemos la voluntad del gobierno federal de atender de manera subsidiaria la crisis. Hacemos un reconocimiento especial además a las Fuerzas Armadas por el esfuerzo que han hecho por participar en estas tareas desde hace muchos años ya. Y es una buena noticia para mi estado que hayan implementado, por cierto, operativos regionales. Lo es, estoy seguro, también para Zacatecas, para San Luis Potosí, para Guanajuato. Pero no podemos depender solamente de operativos regionales. En materia de seguridad necesitamos una estrategia proactiva, no reactiva. No podemos recuperar la paz, por cierto, sin el fortalecimiento de las policías municipales, de las policías locales. Y este es un tema en el que he insistido mucho al interior de la comisión. Y aprovecho también, secretaria, su presencia para preguntar, para reflexionar en torno a por qué el presupuesto y la estrategia nacional han dejado fuera de sus prioridades este fortalecimiento a las policías locales. ¿Por qué no pensar en una reforma integral, que por supuesto incluya la depuración, pero también el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las policías locales y estatales? Lo pregunto directamente porque en las últimas semanas hemos tenido noticias lamentables de ataques arteros y directos en contra de las policías municipales en mi Estado y en muchos otros más. Y porque no podemos depender solamente del apoyo de las fuerzas federales. No hay Guardia Nacional que aguante, no hay Guardia Nacional que baste sin policías locales y municipales. Las policías locales y las policías municipales necesitan de apoyo y necesitan también, por supuesto, de presupuesto. En la reciente discusión del presupuesto vimos con preocupación un abandono a los subsidios del fortalecimiento. Y no queda más que preguntarnos si esto significa que el gobierno federal ya no apostará por el fortalecimiento policial o de qué manera entonces es que se va a fortalecer a las policías locales y estatales. ¿Cómo se aconseja, por ejemplo, que los municipios sustituyan la pérdida del Fortaseg? ¿Se prevén cambios en las reglas de operación del Fortamun? Yo estoy convencido de que debemos apostar también por las policías municipales, quizás primero por las policías municipales, fortalecer la policía más inmediata a la ciudadanía, porque son las más cercanas a la población y porque por lo tanto necesitan mayor capacitación, necesitan más atención. Y en ese sentido vale la pena también considerar cómo va, por lo tanto, la implementación del modelo nacional de policía y justicia cívica, revisar cuántos municipios lo han adoptado. En Movimiento Ciudadano hemos insistido una y otra vez en que la militarización de la seguridad pública no es la solución, no podemos depender de la Guardia Nacional para siempre. Necesitamos de un plan de largo plazo que tome en cuenta los mandatos constitucionales, las capacidades de fuego, pero sobre todo la inteligencia financiera. Entre los objetivos de la Secretaría en el Plan Nacional de Desarrollo está explícitamente establecido que se buscará, cito, mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz. Y yo diría que los indicadores señalan que en ese objetivo tenemos todavía tarea pendiente, porque el Inegi nos dice que en el 18, en el 2019 y en el 2020 fueron años con altos índices de homicidios los más altos de nuestra historia reciente. Se ha hablado mucho de la transformación de la estrategia y yo quisiera decir con toda honestidad, no es evidente todavía en qué consiste y en resultados pareciera que no está todavía funcionando como todos quisiéramos. Creo que tenemos mucha tarea dentro de la Comisión, en el Congreso y por supuesto en la Secretaría. El Ejecutivo Federal, por cierto, ha planteado públicamente que viene una reforma constitucional para desincorporar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Movimiento Ciudadano damos la bienvenida a la reflexión. Lo hacemos con toda propuesta que vaya encaminada a mejorar la seguridad ciudadana en el país y por eso no vamos a descalificar de antemano, a priori, ninguna propuesta sin haber entrado antes a una reflexión seria y profunda. Por lo tanto, consideramos que deberíamos tampoco, que no deberíamos pasar en fast track sin diálogo, sin apertura, la reforma que viene por las enormes repercusiones que tiene para nuestro país. Quiero, por último, agradecerle, secretaria, por acudir a este encuentro, por mantener el diálogo y también decirle que tenemos mucho trabajo por delante, que cuenta con la Comisión de Seguridad y, por cierto, permítame además también felicitarla por ser la primera mujer en encargarse de un tema tan sensible, tan importante para nuestro país. Una sincera felicitación y le agradezco su comparecencia. Gracias, diputado. Carlos Basabel Anís, de Movimiento Ciudadano.